RUGE CON LOS LEONES DEL CARACA Si hay alguien que hace que las transmisiones de los juegos de los leones del caracas sean más emocionantes, ese es Fernando Arreaza. RUGE CON LOS LEONES DEL CARACA Y luego se va al circuito radial de los leones del caracas, que desde la campaña anterior se había trasladado de radio mundial a unión radio. Después ascendería a narrador deportivo y es contratado por... Venevisión, 60 años. Pasé más de 20 de esos 60 formándome, creciendo, dándome a conocer. El lanzamiento en curva, batazo entre terceras y short, Vizquel, de gran forma, dispara la inicial. De corte de jugada, se cae el estadio amigos. Va retrasando a Ibar, a Ibar está perdido, la bola cayó. Amigos, se fue la bola, tiene la victoria venezolana. No puede ser, no puede ser. Y si lo es, si lo es, si lo es. Con quienes permaneció por 15 años. También narraría para el canal de televisión por suscripción Directiv y Sports, Venezuela, anteriormente conocido como Meridiano Max. En la actualidad, se desempeña como narrador de las transmisiones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y de las Grandes Ligas, a través del canal privado ABC. Colabora en varios segmentos radiales de ESPN Radio en Miami Union Radio Deportes en Caracas.